Me siento sola, no me quiero que a ti discutir, me siento sola. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero, no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero. Donde tú quieras saber de mí, yo no quiero.